El levantamiento de potencia y gimnasia rítmica continuaron generando medallas para Costa Rica este martes 28 de julio. El representante generaleño Esteban Cerdas obtuvo tres medallas de plata y una de oro en su categoría. Cerdas es un joven que ha dedicado muchos años al deporte y ha destacado en la disciplina de las pesas en olimpiadas especiales. Hace dos años aproximadamente ganó el primer lugar en su disciplina cuando participó en las competiciones en Orlando, Florida y a nivel nacional hace un año y medio ganó el primer lugar. Las olimpiadas empezaron el 25 de julio en California, en los Estados Unidos, donde se presentaron unos 300 países diferentes en unas 70 distintas disciplinas. La delegación de Costa Rica es de unos 340. En las olimpiadas especiales, a diferencia de los paralímpicos, las personas poseen una discapacidad que es a nivel intelectual, como el autismo o problemas de aprendizaje. En el caso de Cerdas es un problema de aprendizaje enfocado en los números y para recordar datos simples con cifras. Su entrenador lo define como una persona responsable y constante. Las medallas ganadas son la prueba de su esfuerzo.